Si, si, yo veo como de rapa Madre mía, madre mía Por la aparcada, era como salimos Espérate Espérate, espérate Oye, vamos a la caseta esa, a ver si algo o que Oye, vamos a dejar ya de derrapar, me estoy aburriendo ¿Qué? ¿Yo por qué? Uy, venga, sube, sube Estoy escuchando disparo, eh Uy Vaya el funghi Hostia, que estos pisos picados, aquí peligro, eh No juego susensionados Vámonos a la caseta esa de ahí A ver si ¿Qué haces? No, 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 ya me jodas Madre mía Du, du Oye, ¿cómo me salgo de aquí? No, no, mira Fonghi Pero a menos Venga, tírale Uy, pues la iba a coger yo Que tú, a mí no me dejarís solo, cabrones Voy a ir arriba, habrá algo No, mira, aquí hay algo Tú, salchichón, tate quieto Uy, pues estoy a 40 Bueno, métete pa' acá Mami al funghi Se va a sacar el rabo y todo ¿Te imaginas que ganamos esta partida con el puto carro? O sea, con el carrito de gol Es que esto es un carro de gol, ¿no? Uy, uy, uy Voy al funghi Tíralo, tíralo ¿Qué pasa? Pues si no me estira Tira la masa ahí, ya no pasa nada Se va a morir Espérate, espérate Que lo voy a tirar Que lo voy a tirar O sea, se ha hecho ose Mira, mira Un bobo ¿Dónde? ¿Dónde se iba? No, funghi, dale caña Pues funghi nos ha vendido Pobre, no, no, no Si que es que esto le queda nada de vida Oye, yo todavía no lo he probado ¿Me dejas probar lo que es? Uy, José, cabrón José José José, cabrón, tío No, no, si como José, no sé Venga, cabrón, tío Tú, 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 José Déjamelo a mi anda, déjamelo Ah, que está abajo José, déjamelo, por favor José 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 Lo he hecho José, tío Me he probado el puto carro No, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué bien Puto, funghi, tío Funghi Me he quedado guainty Venga, guita Tú, tío Ya es para lo poco que queda Déjamelo, cabrones No, puto, funghi No me he dejado el coche, tío Y los burgueses Me están estando hambre ¿Por qué ese es el tomate, ese? Oye Chocés, tío Me cago en los puteros Cosa mía O el coche se ha reparado Uy, esto me se tira Uy, esto me se tira Uy, yo, yo Ahora, ahora Tú, que nos disparan Oye, que yo quiero cosas Me cago en la puta No, no, jose No, no No, no Cámbremelo No, no, vete Tú, tú, que estoy haciendo de vidas O sea Un daño, man Oye, ¿eso hace daño? Uf Esto va a siete de vidas, tío Párate Que cubra todo, peón Pues no, me da a mí Que no me sobran vendas ¿Cuánto estás de vida? ¿Cómo bien? ¿Qué? Fue ancora unaiera No te tiró mi guido y no te lo tomas ¿Qué dice? Párate Chico No tenemos ¿Qué hizo? No tenemos uno Fíjé ¿Qué? ¿Oye? Qua Están matando es por detrás no 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 y me mata tido no, pilla tido, me cago en la puta yo tenía tido pues yo me debe de terme No, tío. Tírate que compras, que no te pasa nada. He dicho que tienes vida suficiente, Melón. Ah, pues ya está. Dios, Dios, tira, tira, tira. ¡Corre, corre! ¡Vamos, Fungi! Le llamó a la casa esa. Tío, con lo guapo que iba yo chetado ahí. Pues ya tengo título para el vídeo. Tío, probando el nuevo coche de Fortnite. ¿Lo que estás grabando? Espérate. Voy a ver si hay aquí algo. ¿Lo que estás grabando? Sí. Aquí, niña. Te escribí a estos dos aquí en un BMW 18. ¿Y para qué me haces hacer? Te voy a decir yo, tío. Tú, espéramelo. Si estoy en el directo de Rave, que se muestra de fondo. En el suroeste, Fungi, lo has visto. ¿Qué? ¿Es un tío? A nuevo es un puto arco. ¿Vamos, Fran? Suroete. Izquierda. ¿Dónde? Estamos arriba, ¿no ves? Sí. Joder. ¡No! Por lo que quieras. No, no, este. No, tío. Fungi. Gana por mí. Gana por mi canal. Soy muy malo jugando al Fornite. Oh, tío. Fungi. Ahí va Fungi. Oh, el chavo construyéndole. No me lo creo. Bueno, Fungi. ¿Querías saludar a YouTube? ¿Y tú, Fosse? Que ya me ganas el que nos gana el 18. Hombre, que ya estás en canales, amigos. Bueno, chavales. Espero que yo estuve en este vídeo. Dadle a like, comentar y suscribirse. Chau, chau. Adiós.